Su entrenamiento no incluye una extensa rutina de ejercicios físicos, pero sí matemáticos. Ellos aman esta ciencia y disfrutan el análisis y la solución de problemas muy complejos para representar a la Universidad de Costa Rica en esta disciplina. El tipo de competencia se parece un poco al formato de las competencias a nivel de secundaria, las olimpiadas, solo que la materia a cubrir es toda la formación universitaria a nivel de bachillerato, licenciatura. Una vez más, ocho estudiantes de la Universidad de Costa Rica se preparan para representarnos en la competencia interuniversitaria iberoamericana de matemática. Venimos a entrenar, digamos, a hacer problemas de otras olimpiadas. Algunos estudiantes se exponen sobre algunos temas avanzados, en particular tuvimos una gente que fue a Brasil y ahorita vino y explicó algunos temas que aprendieron allá. La UCR participa desde el año 2009 en la competición. Los representantes han ganado medallas de oro, plata y bronce en México y Ecuador. Este año se preparan para su cuarta competencia en la ciudad de Armenia, Colombia, del 15 al 20 de octubre. Fue muy bonita, era la primera vez que iba y me pareció lindo porque, digamos, uno se imaginaría que como es una competencia, todas las personas como que son tal vez medio agresivas o que quieren estudiar solo para ellos, para pasar el examen a ellos, digamos. Pero más bien yo vi como un nivel de compañerismo y solidaridad. Este año la meta es llevar dos equipos de ocho estudiantes, para lo cual necesitan recaudar cuatro mil dólares para costear los tiquetes y la estadía. Cada uno debe asumir los gastos, pero la mayoría tiene recursos económicos limitados. Es por esto que solicitan la ayuda de diferentes instancias universitarias, estudiantes y público en general. Hemos estado recaudando fondos, fuimos a preguntar a la FEBUR, la FEBUR nos va a ayudar con un pasaje. Tenemos una página de internet donde la gente puede donar. Tenemos un chanchito, varios chanchitos que están dando vueltas por toda la escuela de matemática. El prestigioso Instituto de Matemática Pura y Aplicada, INPA, de Río de Janeiro, recompensa a los medallistas con becas. Esta competencia abre las puertas para que los estudiantes demuestren su potencial y puedan generar vínculos con otras instancias universitarias.